Siete de la mañana, once minutos. Estas son las imágenes que se han revelado ayer de una conferencia de prensa en la que las autoridades han dado ya la última versión de lo sucedido en torno a la muerte del estudiante Jonathan Quispe. La cuestionante durante todo este tiempo era quién es o eran los culpables o el culpable en todo caso. Y actualmente se ha conocido. Se habla del teniente Casanova, se habla del uso de esta espera, de esta canica, se habla de la manipulación de un arma. Pero dentro de todas estas preguntas, hoy queremos responder y tener esta versión oficial después de las hipótesis, gracias al coronel Johnny Aguilera, que está junto a nosotros, que nos va a explicar en contexto ese vídeo. Y además al coronel Carlos Prada, director de la Fuerza de la Lucha contra el Crimen del Alto. Ambos les agradezco por estar acá en el día. Bienvenidos. ¿Cómo están? Héctor, buenos días. Muchas gracias. La pregunta con la que quiero iniciar es, ¿en qué momento ya ustedes identifican que es Casanova el autor de este suceso? Bueno, para hacer una identificación positiva en la investigación realizada en el presente caso, nosotros partimos en un trabajo técnico-científico desde el momento en que se realiza este mitin en la ciudad del Alto. A partir de la ubicación de la víctima, en este caso, que se encontraba en el lugar más conocido como Greja de Mono, desde ahí comienza la investigación para establecer la realidad, la verdad del hecho. Es así que la policía, de acuerdo a las instrucciones dadas por nuestro señor comandante de transparencia y celeridad en la investigación, se realiza una serie de actividades policiales, de actividades forenses, que nos permiten llegar a la conclusión a la que se llegó el día de ayer. Es así que se realizan varias acciones, como ser primeramente la autopsia médico-legal, la colección y análisis de informes, la colección de libros de novedades, libros de fusilatos, se realiza el registro del lugar del hecho, estudios balísticos, se realizan estudios reconstructivos de proyección hemática, se realiza luminiscencia química, se realizan entrevistas policiales, y finalmente terminamos con un estudio de videovigilancia y un conteo de pasos para poder llegar al resultado del día de ayer. Ahí quisiera detenerme un instante para preguntarle lo siguiente. Evidentemente se han estado presentando todas estas muestras de videocámaras de vigilancia, pero esta, la que han obtenido al final, ¿ya la tenían antes o es que después se la logró recuperar? La imagen que nos permite ya establecer todo el hecho en sí, ha sido obtenida recientemente, es de reciente obtención, es en base a esto que nosotros ya realizamos el armado, la construcción de todo el caso, y poder ya comprobar ciertas hipótesis que manejábamos y poder descubrir la verdad del hecho. Es así que, en primera instancia, dado esa instrucción recibida de transparencia, es que se van realizando varias hipótesis, como es de conocimiento público, que se van presentando al conocimiento de las primeras evidencias que se encuentran. Y eso se realiza, en primera instancia, con la autopsia médico-legal, en la cual se encuentra un cilindro de vidrio de aproximadamente 1.3 centímetros de diámetro, el cual viene a ser el causante de la muerte del universitario. Desde ese punto, sale la primera hipótesis de que estas bolas de vidrio, estas canicas, son utilizadas por los universitarios y por distintos mitines desde hace muchos años atrás. La primera hipótesis surge que fue del mismo lado, que fueron los mismos universitarios que accidentalmente hubieran podido causar la muerte del universitario. Se realizó una serie de trabajos investigativos de comparación balística, en las cuales partimos desde los objetos utilizados por los universitarios, que son de uso común en las manifestaciones, al cual se le agregó la canica. Se realizaron pruebas a 5, 4, 3, 2 metros, 1 metro y de contacto. No pudimos obtener los resultados que sean similares a los resultados verificados, tanto en las ropas como en el cuerpo de la víctima. Es así que vamos avanzando en las hipótesis y hacemos pruebas con armas de uso casero, con tubos, con cañerías, armas de aire comprimido, paintball. Y finalmente hacemos pruebas con la escopeta reglamentaria, que es de uso policial, que es la escopeta calibre 12 mayor, utilizando los cartuchos propulsores a los cuales se les insertó las canicas para hacer las pruebas correspondientes. Es decir, es así que logramos obtener resultados similares en las pruebas que nos dan diámetros parecidos a los obtenidos en la autopsia médico legal. Bueno, lo que nos está diciendo entonces es que si se introduce realmente una canica al interior de estos cartuchos, ¿existe la posibilidad, como hemos visto en el caso de Jonathan, que realmente pueda ser un arma letal? Efectivamente, es como en el petardo, si le colocamos objetos que son extras al artefacto, que no son parte del artefacto, van a causar distintos resultados. Coronel Aguilera, la gente se pregunta, y la cuestionante es, evidentemente este subteniente lo hizo de manera personal, hay alguien que tiene que verificar una instrucción, alguien que tenga que dar una orden para que se pueda actuar de esta manera, ¿por qué baja de la moto? ¿por qué lo hace? ¿por qué se queda en ese lugar y procede solo para cometer el hecho? Bien, es importante destacar que los objetos o el relato que ha hecho el coronel Prada nos permite establecer, primero, el cumplimiento de los principios que requiere la criminalística para que podamos establecer la responsabilidad del subteniente. Y evidentemente encontramos ahí el principio de uso, de producción y de intercambio que ratifican nuestras versiones y están fundadas básicamente en el estudio de las videocámaras, que como usted sabe, son un dispositivo para la generación o el control del orden público y por tanto van a garantizar la eficacia del derecho penal. La pregunta es, ¿por qué el subteniente se baja? Bueno, es importante que destaquemos que el oficial ha efectuado conjuntamente su patrulla un recorrido que sale desde la oreja de mono, así se domina el distribuidor, hacia la Cruz Papal. Y evidentemente la videovigilancia y la sincronización de estas cámaras nos permite afirmar que él es el responsable de este disparo. Y lo hacemos porque encontramos una perfecta relación, una sincronía entre el espacio y el tiempo. Usted bien lo ha dicho Héctor, él se baja, activa el arma, la prepara y encontramos segundos después que la multitud está precisamente en las intersecciones de las calles 11 de junio y la calle Martín Cárdenas, donde nosotros asumimos que se ha efectuado el disparo. Y lo hacemos porque allí hemos realizado hematología reconstructiva, encontramos en la vía pública manchas de sangre que son tanto de goteo como de proyección, que nos permitieron en ese momento afirmar que efectivamente el disparo se había producido afuera. ¿Por qué lo hizo? Bueno, la criminología, que es la ciencia explicativa de las conductas humanas, hoy día es una ciencia multicausal, confluyen varios factores biológicos, sociales, etc., inclusive la propia circunstancia. Y entendemos que esta podría haber sido la motivación en el oficial, porque hay que destacar que la canica, al ser proyectada por una, en este caso, por una escopeta que tiene animaliza, no se podría predecir cuál va a ser el resultado del impacto. Es decir, cuando hablamos del impacto me tengo que referir a la balística interior, a la balística exterior y a la balística de efectos. En el momento en que se percuta el disparador, evidentemente se activa el proyector, en este caso, la carga que se encontraba, como bien lo dijo el coronel Prada, adosada a una bolita. No se puede saber al salir del caño cuál va a ser la distancia, porque eso es una cuestión atípica. Cuando digo atípica, es que no se han efectuado estudios previos para poder establecer cuál va a ser el comportamiento de la esfera en el aire, hasta llegar a lo que denominamos la esfera la balística de efectos, que genera por último unas dos lesiones, una lesión en el corazón, hasta terminar por último rompiendo las costillas y alojarse en el pulmón. Coronel Aguilera, la pregunta, ¿cómo obtuvo esa canica? ¿Tenía otras? ¿Cuál era el fin de utilizar este tipo de esferas? Bien, es importante que establezcamos que la Policía Boliviana no dota de este tipo de materiales a sus miembros, esa es una conducta autónoma e individual. El oficial aún no ha prestado sus declaraciones. Es decir, la Policía Boliviana, una vez que ha tomado convicción de estos hechos desde el punto de vista material y formal, lo ha entregado al Ministerio Público, entidad que va a avalar, estoy seguro, las actividades que ha realizado la policía y seguramente el oficial va a tener la oportunidad de brindar sus declaraciones. Desde luego que nosotros, respetuosos de la Constitución, entendemos que él es inocente hasta que no se le muestre lo contrario. Sin embargo, tenemos plena certeza de su responsabilidad porque hemos efectuado estudios, insisto, desde el punto de vista criminológico y criminalístico, que establecen que él es el responsable. La Policía, insisto, deslinda estas participaciones, se van a efectuar procesos administrativos, de hecho ya lo han puesto a conocimiento también de los tribunales disciplinarios internos, que obviamente van a permitir también escuchar la versión desde el punto de vista administrativo. Quiero reiterar una cosa, Héctor. Se ha efectuado una inspección en las instalaciones del Otoop Centro, que es al grupo al que pertenece el oficial, y allí encontramos una clara, yo diría, una clara administración del equipo y de la dotación. Así se denomina a lo que se brinda para el control de estos disturbios. Y encontramos un plan de operaciones que además tiene un uso escalonado de la fuerza, primera cosa. Segunda, los dispositivos que además prohíben el uso de cualquier artefacto que pueda generar lesiones, como es este caso. Coronel, perdón que le interrumpa. ¿Es tan fácil modificar un cartucho? ¿En cuánto tiempo se puede hacer eso? Hemos hecho estudios y podemos acreditar hoy día que se requiere efectivamente una fuerza para presionar sobre la parte superior del estopín, en este caso el denominado impulsor, colocar la bola y apretarla hacia el fondo. Esto, entendemos que esto es lo que ha hecho el oficial, insisto, no hemos escuchado la versión formal del subteniente que tendría que explicarnos cuáles han sido los procedimientos, porque nosotros en principio pretendíamos desarmar la parte superior del estopín, así lo hicimos, ensayamos que era necesario tener una herramienta, etc. Cuando el coronel Prada hace conjuntamente el coronel Toro el estudio de este proyectil, utilizando una serie de medios antes, porque eso es lo que nos obliga a la cronología explicativa, entendemos que también se puede efectuar una presión sobre la parte, en este caso, la cabeza del estopín e introducir esta esfera de cristal al interior de ella. Otra situación que nos ha llamado la atención y que nosotros hemos llevado adelante acá en el día es lo siguiente. Llegaron un grupo de cocaleros quienes indicaron que en el momento en el que hubo el conflicto hace unos meses con el tema de Adepcoca, también se habrían utilizado este tipo de artefactos, pero evidentemente las investigaciones dirán ya más adelante qué es lo que pasó, pero la esfera es muy similar. Ahora, ¿no se ha hecho una inspección dentro de la misma policía, que se yo, específicamente en el alto, o con las unidades tácticas de operaciones, para determinar de dónde están comenzando a salir este tipo de proyectiles? Bueno Héctor, en realidad las esferas de vidrio son fácilmente conseguibles en el mercado. Los encuentras en cualquier tienda. Habiendo conocido ya este hecho, es instrucción del señor comandante general, es realizar un control más estricto sobre las armas y el equipo policial que saca el personal para el control de distribuidos civiles. Muy bien. De acá en adelante, ustedes como policía, coronel Aguilera, me imagino lo han presentado ya ante el Ministerio Público, pero ¿cuáles son las medidas que va a adoptar la policía y cuáles son las órdenes que han recibido? En principio queremos expresar, no solamente nuestro sentimiento personal, sino institucional, de compartir el dolor que tiene la familia del universitario Jonathan Quispe Vila. Expresamos nuestro sentimiento de solidaridad y ese es el sentimiento de toda la policía boliviana. Estamos plenamente compungidos por lo que ha sucedido. Lo que continuará a futuro es efectivamente, no solamente colocar mecanismos preventivos que evitan que en el futuro se puedan efectuar este tipo de conductas. Y segundo, actuaremos con la seriedad y transparencia que ha sido dispuesta por el mando. Se han presentado hipótesis, esta es la versión final. Sí, es importante, insisto, que vayamos estableciendo que estamos en una etapa preparatoria. Preparatoria quiere decir preparar la fase esencial y sustancial de un proceso, es el juicio oral y público. Allí tendremos la oportunidad de ratificar nosotros con la fuerza de la ciencia lo que estamos aseverando hoy día. El ministro de gobierno en sus declaraciones aclaratorias, él aseveraba que fue inducido a un error. ¿Por quiénes? Bueno, nosotros no sabemos cuáles habrían sido las fuentes de información. Sin embargo, había ciertas evidencias, porque hay que recordar que este es un proceso lógico, un proceso metodológico que explora, describe, explica. ¿Cómo podríamos nosotros explicar en aquel primer momento que hubiera un individuo de las fuerzas del orden que hubiera estado alterando el equipo? Lo primero que pensamos, evidentemente, es que habían por parte del circunstancial oponente este tipo de artefactos, como que también hay, yo diría, bibliografía suficiente al respecto, hechos que datan inclusive del 2006, hay una persona que está siendo procesada, no sé si ha sido juzgada, que efectivamente ha empleado canicas para alterar no solamente la seguridad, sino también la integridad de las fuerzas del orden. Por tanto, yo entiendo que el señor ministro, en el primer momento, ha hecho esta explicación y lo hace porque en el escenario encontramos una serie de petardos, una serie de circunstancias que obviamente nos motivan a esa explicación. Hay que recordar lo siguiente, la policía, en primer momento, no pudo llegar siquiera al escenario del hecho. El coronel Prada ha expresado que fue muy difícil, inclusive, llegar a la propia autopsia, que en todo caso es un trabajo técnico-científico que lo han efectuado de manera muy profesional el Instituto de Investigación Forense. Sin esa información, estábamos básicamente a ciegas, guiados, yo creo, por este proceso lógico, por esta explicación que ahora tiene un fundamento técnico y científico. Muy bien. Coronel Prada, otra de las preguntas que se hace de la población es, ¿por qué se apresuraron para decir que la canica fue disparada por los mismos estudiantes y desde un tubo de petardo? Bueno, ya lo explicó detalladamente el coronel Aguilera. Dentro del proceso investigativo técnico-científico se presentan variables. Estas variables nos dan lugar a hipótesis. Y estas hipótesis dan lugar al proceso investigativo con el cual nosotros tratamos de comprobar o sechas arestas. Es así que, en primera instancia, se llega a hacer estudios balísticos para comprobar y verificar si un petardo acoplado con una canica podía causar esos efectos. Sin embargo, como le digo en el transcurso de la investigación, se van desechando esas hipótesis y van creándose nuevas a través de los resultados obtenidos. Les agradezco a ambos mucho por acompañarnos en esta oportunidad. Al coronel John Aguilera, al director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y también al coronel Carlos Prada, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Alto, quienes han presentado ya la versión final de lo que sucedió en torno a la muerte de Jonathan después de las dos hipótesis conocidas. A nuestros invitados, muchas gracias. 7 con 28 minutos. Hay más en el día. ¡Gracias! ¡Gracias!